Esta es una historia triste de una madre que era buena Tenía sus manos quemadas, su hijo se avergonzaba No quería que saliera pa' que nadie la mirara A ella siempre le dolía lo que el hijo le decía No quiero que se den cuenta, mis amigos repetía Su madre solo lloraba, lloraba desconsolada Pero el hijo no sabía que ella un día lo había salvado La casa que ellos tenían un día se había quemado No sabía que por su culpa el fuego lo había alcanzado Ya tuvo que decirle los hechos que él ignoraba Mientras ella platicaba, el hijo solo lloraba El amor de una madre no se comparará con nada Hay muchos hijos ingratos que no valoran sus padres Y aunque a veces se equivocan Tienes tú que respetarles y serás de larga vida Y eso prometió mi padre Ahora un hijo arrepentido A su madre perdón pide Por lo malo que había sido También por no ser humilde Ahora le está agradecido Por su padre Porque él vive Música 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 El corrido que ahora traigo Es de nombre conocido Música Música El chino Millán le dicen Sus familiares y amigos Fue pesado en la mafia Y en Colombia ha nacido Música En un cartel muy pesado Lo enseñaron a usar armas Música Pablo Escobar Pablo Escobar siendo el jefe Era el que le ordenaba Por esto el chino Millán Se hizo el mejor de la banda Música Un día su jefe le dice Chino te andan buscando Música Vete punto pa' Brasil Yo en regreso digo cuándo Este desnay de la vida No podemos arriesgarnos Cuando iba a entrar a su cuarto Que ya estaba reservado Música Una señora se acerca Dice al bravo de los bravos Clama al nombre de Jesús Cuando ya estés agobiado Música Cuando regreso a Colombia Ya lo estaban esperando Música Le hicieron una emboscada Y muy pronto lo agarraron Él lo murió porque Cristo Le tenía algo preparado Música Música Y como al apóstol Pablo Al chino le ha pasado Música Después de andar en tinieblas Ahora tiene un llamado De predicar la palabra A todo el necesitado Música Este es el último verso Y con este me despido Música Quiero decirle señores Esto hay muchos testigos Esto pasó en Colombia Y me lo platicó el chino En un rincón De una celda estoy guardado Estoy pagando mi delito cometido La pena es media Y duro es el castigo La luz del día Hace días que no la miro Música En esta celda Río estoy guardado Pues yo recuerdo Bendiciones que él me daba Más me aparte Por completo del camino Estoy pagando Mi delito cometido Música Música En esta celda Yo recuerdo el buen camino El que mis padres Me enseñaron desde niño Mi padre es un pastor Mi madre es un cristiano Porque ando me decía Hijo mío No te apartes Del señor Música A mis hermanos Les pido la oración Para volver Al camino del señor Yo sé que él es buen Yo sé que él es amor Yo sé que él es el Cristo Mi amado salvador Mas por mi pura culpa Estoy pagando Si señor Música Música En esta celda Yo recuerdo el buen camino El que mis padres Me enseñaron desde niño Mi padre es un pastor Mi madre es un cristiano Oye ando me decía Hijo mío No te apartes Del señor Música 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 Yo nací en un rancho Y no me avergüenzo Soy de gente humilde Soy de gente humilde Pero muy sincera Música Cuando era niño Nunca tuve lujos Pero el amor Nunca me faltó Música Pero hace un tiempo Yo dejé mi patria Y a Estados Unidos Un día yo llegué Música Música Buscando un futuro Música Mejor pa' mis hijos No ha sido fácil Como imaginé Música He pasado tantos Maltratos y desprecios Que por ser mojado Y no voy a ser de aquí Si ellos entendieran Que no es por mi gusto La necesidad es La que me hizo venir Música 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 Yo todas las noches Antes de dormirme Hago una oración Pidiéndole adiós Música Que cuide a mis padres Que cuide a mis hijos También a mi esposa Que tanto amo yo Música Música Va a volver a unirnos Mi familia espera Confiada en Dios Sea en esta tierra O sea en mi patria Seguiré creyendo A mi salvador Música 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 A petición de la gente Música Que le gustan los corridos Música Hoy quiero cantarles este Este es mi nuevo corrido Este es mi nuevo corrido Esperando que les guste Música Música Y al que no lo bendigo Música Música Que tenía mucho dinero Música Música Quería gozar de sus bienes Música A Cristo entregarse luego Música Pero no le alcanzó el tiempo Música Música Él no sabía que su vida Él no sabía que su vida Solo la tenía prestada Música A la hora que Dios me quiera Música Su vida se le acortaba Música Música Espero que no te pase Música Música Como le paso a este hombre Música Música Quería gozar de la vida Quería gozar de la vida Quería gozar de la vida Quería gozar lo primero Pero se fue de este mundo Música Música Sin disfrutar de tu dinero Música Música Recuerda dice la Biblia Música Música El hombre es como la hierba Música Música Que nace en la mañana En la tarde es marchitada Música Mejor entrega tu vida Música Música Entrega la quebrancada Música Música Ahora estoy por despedirme Desde mi nuevo corrido Esperando que el mensaje No solo esté en sus oídos Y pa' que no se moleste Música Cantando yo se lo digo Música 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 Por ambición al dinero Música Porque nada les faltara Música Por tener carros del año Música 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 Que a eso se dedicaba Música Que a eso se dedicaba Música 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 Un día Juan llevaba carga Un rumbo hacia Chicago Y casi llegando a Houston Los policías lo agarraron Y fue a parar a la cárcel Pobre Juan desesperado Música Y me cantaba De la mafia se despide Música 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 Quedó libre Música 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 más ha caído, señores no he hecho mentiras, tu mi es muy el testimonio, lo que Dios hizo en su vida, antes cantaba un alma y ahora entra en su biblia, vuela, vuela palomita, vuela el control de Tamaulipas, andale y dile a su gente, que uno de ellos predica, para Dios no hay imposible, Yolanda y Juan lo predica. No vuelvo a servir al mundo, porque Cristo me salvó, Él me cambió en un segundo, la vida me transformó, anduve en tiempo pasado, sirviéndole al tentador, es que nunca había escuchado, palabras con tanto amor. Hoy predico el evangelio, nada más de Cristo hablo, transformar nuestras vidas, somos rivales del diablo. Hoy te presento a un amigo, es Cristo mi salvador. Anduve en tiempo pasado, sirviéndole al tentador, es que nunca había escuchado, palabras con tanto amor. Hoy predico el evangelio, nada más de Cristo hablo, por transformar nuestras vidas, somos rivales del diablo.